Argentina en noticias Nueva etapa del programa Precios Cuidados que ya cumplió un año y tres meses de vigencia permanente Fue anunciada por el Ministro de Economía, Axel Kicillof junto al Secretario de Comercio, Augusto Costa y contempla un reacomodamiento de los precios y la incorporación de nuevos productos Pero en promedio hubo un incremento de 2,8% que va a estar vigente, esto en promedio hasta el 7 de julio Es decir que todos los consumidores van a conocer estos precios y saben que por 3 meses estos son los precios de los productos que están en Precios Cuidados y no aceptan modificación Quiero recordar que cuando lanzamos el programa allá ya hace un año y 3 meses atrás y 4 meses prácticamente atrás había 194 productos en Precios Cuidados Hoy estamos anunciando la incorporación de 28 nuevos productos lo que significa llegar a 476 productos de la canasta de Precios Cuidados Kicillof destacó además que en la actualidad 6 de cada 10 consumidores eligen productos incluidos en el programa y la demanda de esos productos en el último trimestre creció un 75% La presidenta viajará a Panamá para participar de la séptima cumbre de las Américas Cristina Fernández junto a los demás mandatarios de la región debatirán hasta mañana sábado sobre el principal tema de la cumbre que es prosperidad con equidad el desafío de la cooperación en las Américas Pero además, y en el marco de la agenda que desarrollan los países de la UNASUR también se discutirá sobre la injerencia política y económica de los Estados Unidos en los países latinoamericanos La UNESCO reconoció a la Argentina por el cumplimiento de 6 metas mundiales en materia educativa En su último informe, el Organismo de las Naciones Unidas confirma que el país alcanzó los objetivos en materia de acceso a la escolaridad en los niveles inicial, primario y secundario con una cobertura del 99,1% de los chicos el más alto de Latinoamérica y pone de relieve el alto grado de inversión en educación en relación con el producto bruto Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar